Gracias mamá, porque por un momento tan difícil como el que hoy nos ha tocado vivir, rompiste el molde, el de esa mamá que muchas veces deja todo por dedicarse 100% a sus hijos. Si algo tenías clarísimo es que el amor por ellos es inmenso. Pero también hay otro amor igual de grande que no debías descuidar, tu amor por ti. Entonces te multiplicaste, encontraste tiempo para todo y si aún no te alcanzaba, te lo inventaste para salir adelante. Hiciste que tu hija o hijo den lo mejor de sí en sus clases, cuando a la vez tú dabas lo mejor de ti en tu trabajo y en tu hogar. Porque aprendiste que tú eres lo más importante para lograr tus sueños, así como los de tu familia. Y con tu ejemplo, les enseñas a ser valientes, independientes, a saber tomar decisiones y darse su lugar. Porque una madre apasionada por sí misma y por su familia, es el mejor ejemplo y orgullo de sus hijos. ¡Feliz día a todas las madres de la gran familia Miskimayo, que hoy nos inspira! ¡Feliz día a todas las madres! CC por Antarctica Films Argentina